¿Cómo se hace con tantos aumentos? Quedan dos aumentos más en el año. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir a trabajar. ¿Cuánto le cargas a la SUBE hoy como para andar un mes en micro? Como 300, 400 pesos. Ir y venir no resulta. No sabía nada. La verdad es muchísimo. Porque está 13,75. Es mucho. Si tenés que cargar la SUBE como para manejarte y hacer lo que haces todos los días, ¿cuánto le pones a la SUBE? Mirá, yo lo ponía hasta ahora 600 pesos, ¿no? Porque yo tomo dos micros. Y ahora no sé cuánto tengo que cargar. Yo hoy me quedé sorprendida. No sabía, pero me la debía venir. Estaba más o menos al tanto que iba a haber varios aumentos. Produce mucha angustia el estar... Hemos estado en la calle por distintos motivos. Salarios, paritarias, etcétera. Condiciones laborales. Pero hoy estamos en la calle defendiendo, pidiendo por la vida misma. Pidiendo que no haya más Sandras, más Rubenes, más Fernandos. Distintas corrientes llegaron aquí a la Plaza Moreno de la Ciudad de La Plata. Representantes de cada uno de los gremios. Docentes y no docentes. Están comenzando a marchar. El reclamo a voz viva es infraestructura. El estado de las escuelas. Vamos a entregar el relevamiento que se ha hecho en toda la provincia. Tenga en cuenta usted que cerca de un millar de escuelas tienen suspendidas las clases. La tragedia golpeó a una joven madre de 23 años y a dos de sus pequeños hijos. De uno y tres. Ayer, alrededor de las 7 de la tarde, se desató un incendio en una precaria casilla donde ellos vivían junto al marido de esta chica de 23 años. Atinaron a sacar a uno de los hijos, al más pequeño que tiene meses. No pudieron rescatar ni a ella ni a los nenes, como decíamos, de uno y tres años. El fuego rápidamente consumió absolutamente todo. Los vecinos, desesperados, tratando de ayudar, tratando de colaborar, tratando de apagar las llamas que no lo pudieron hacer y tampoco rescatar a estas tres personas. El barrio, convulsionado, obviamente, apenado por lo que sucedió. Estamos en Abasto, en la calle 33 y 183. No quedó absolutamente nada. ¿Qué llegaron hasta acá para plantear el problema que tienen por la semana? Exactamente. ¿Cuál es la situación en el día de hoy? Hablo por mi escuela, mi escuela 3 de Berizo. Desde que nos reincorporamos en el receso escolar, tenemos amenaza de bombas todos los días. Dos por día. Ayer hubo cuatro en una misma jornada. Todos los días. Anteriormente al receso escolar, también hubo muchísimas amenazas en otros establecimientos también. Estamos en la calle con los chicos, todos los días, sin protección. Necesitamos una respuesta. No sabemos, bueno, de quién es la responsabilidad, pero lo tenemos que hacer. Si no pueden parar la amenaza de bomba, por lo menos que pongan seguridad. Son nenes de tres años, mi hija, que va al jardín y cruzan la calle solo. Nosotros tenemos que cortar la calle. Han palanqueado y han roto hasta la madera del frente. Y una llave que estaba en mi cajón de este escritorio, del mueble aquel, donde yo guardo los contratos, los subsidios, las becas. Documentación que hace el ejercicio de mi función. Un director de seguridad que me informa que el día sábado se cortó la luz solamente en el primer piso. Y que por lo tanto las cámaras del primer piso no tienen ningún registro fílmico. Y esto empezó a funcionar el domingo alrededor de las 16.40 de la tarde. Un director que me informa que el personal de seguridad no estaba en su lugar durante tres horas. De un director que me da más dudas que certezas. Pedí al servicio informático que chequearan si se han ingresado a mis computadoras. Nada de comprar morrones. Está impagable. El morrón rojo está llegando. Entre 150 y 200 pesos es el valor que se manejan las verdulerías de la región. Y con 150, a ver, compras tres cuartos kilos de carnazo. Igual estaba 120 la semana pasada y ahora está más caro. Porque por cajón te piden un montón ahora. Calculamos que de tanto que no van a consumir la gente va a bajar, supongo, de acá a dos semanas. Igual es temporal esto. Porque viene todo del norte. Entonces es lo que vale más el transporte que el producto en sí. Hay que esperar, me decía la chica de la verdulería, que hay que esperar dos o tres semanas más o menos para que empiece a llegar el de acá, ¿no? La gente que ya no puede ni comer, imaginate, ¿qué le puede importar? Lo que valga el morrón. El morrón. Habían ingresados unos nenes al hospital de niños. Se los habían sacado a sus padres por tenerlos en estado de abandono. Bueno, al ingresar ya veíamos que los nenes lloraban. Fue una situación súper triste. Fuimos a recorrer y cuando volvíamos el nene lloraba de una manera terrible. Y le digo a la cuidadora, me parece que tiene hambre. Le digo, no quiere que le dé la teta. Le digo yo, amamanto a mi nena. Así que, ¿puedo? Me dice, ¿en serio? Me dice, sí. Sí, le digo. Bueno, entonces no dudé. Agarré una silla y me senté y me puse a amamantar. Fue un instinto maternal, más que nada. ¿Y en algún momento pensaste que, bueno, no, pero estoy con el uniforme, ¿cómo voy a hacer esto? No puedo. ¿En algún momento sentiste que, bueno, que no podías? No, la verdad que no, no lo pensé. Igual nosotros estábamos para ayudar a la comunidad. Y, bueno, yo estaba ayudando, amamantando al bebé para que no llore más, pobre. Y la verdad que le terminé de dar la teta y dejó de llorar. Así que era eso, tenía hambre. Me siento contenta. Museo Fuerte Barragán, este lugar histórico, tanto para Ensenada como para nuestro país, donde se resistió a las invasiones inglesas y donde hoy tenemos una gran fuente de aporte cultural y educativo para los encenadenses y los cientos de turistas que nos visitan. Hoy cuenta, además, con dos nuevas cajas de material arqueológico que fue encontrado en un trabajo que se hizo años pasados que hoy pudimos recuperar y estamos entregando al museo para que el museólogo pueda evaluarlo y podrá él discernir que podrá exponerse y que no. 53 años de la creación de este museo, 53 años en lo que se preserva la historia, la identidad y la cultura de Ensenada y un lindo acto porque hubo la presencia de muchas escuelas, de muchos chicos, que en definitiva esto es para ellos, para que ellos tengan registro de cómo fue el pasado de Ensenada y de nuestro país. Estuve haciendo pentaconda. ¿Y qué había ahí? ¿Qué era? ¿Un torneo de qué tipo? Había lucha también, formas. ¿Un torneo mundial? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Tienes medallas? ¿De qué son esas medallas? Una esta. ¿Esa quién es? De forma. Ajá, de forma. ¿Y aquella? Y hasta bendida. ¿Y ganaste en forma? ¿Fuiste campeona? La primera esta. ¿Fuiste campeona mundial? Sí. ¿Y cómo te pones? Contenta, estaba todo en todo mi corazón. ¿Pensaste que ibas a ganar o fuiste por competir? Para ganar. Para ganar. ¿Hace mucho haces taekwondo? Hace mucho, sí. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Diez años, sí. Diez años. ¿Qué cinturón sos? Negro. ¿Y qué edad? En primera edad. Maguer expresa una mirada dentro de lo que es el dinamismo conflictivo de la historia. Y como bien decía Mariano, me parece que el libro a lo que nos abre es a discutir parte de la historia argentina, sus personajes y en todo caso las vinculaciones de la iglesia con el poder en esta historia nuestra contemporánea. ¿Por qué el último cruzado? Es el último cruzado porque es una figura muy emblemática que ha defendido, que se ha convertido casi en la voz de la iglesia en los últimos años, en la medida que otras voces, asiduas en los medios de la iglesia, como podía ser Laguna o como podía ser Casareto, se fueron apagando, se fueron saliendo. Él quedó, digamos, y quedó con una postura y la defensa de posiciones más conservadoras, más tradicionalistas y con una forma también muy ácida, digamos, que a nosotros nos pareció que estaba bueno parangonarlo con los cruzados, digamos, de otras épocas. ¡Gracias!